¡Aaah! ¡Aquí estamos aquí! ¡Toola Tail, señores! Se me bugeó Se me bugeó Se me bugeó No mames, se me está laggeando Se me está laggeando la partida No mames, se me está laggeando la partida, güey No mames, se me bugeó Se me bugeó la partida Que mierda Que mierda Se me bugeó la puta partida, güey Que mierda, güey Esta partida estaba ganada, güey Ah, ya pa' que ya estoy muerto, güey No, si le... No mames, güey Que putas mamadas, güey Pero no mames, no�, no mames, no texte Si le hubiera ganado, güey, pues tenés, tenés que buggear esta mierda, güey. Qué mierda, güey, esta madre estaba ganada. Puto asco, güey. No mames, putos, putos fallos, güey, la verdad. También, también el esquivo hacia adelante, güey. Aquí está en la mitad de vida, güey, tiene mucho daño. No mames. Toma, muerte. Si tengo más defensa que él, sí le gano, güey. No mames. No le quité casi nada de vida, güey. Estoy perdiendo un putal, güey. La primera fue una mamada, güey. Si le mato, si le mato, si le mato a esa vieja. Ya está muertísimo este, güey. Se volvió a buggear esta madre otra vez, güey. Ah, chinga tu madre, güey. Otra vez, güey. No me dejó moverme, güey. No mames, esta madre estaba ganadísima, güey. Si, chinga tu madre, güey. Se trabó a trabar la primera, güey. No sé por qué se bugea esta madre el mando este y se bugea, güey. Falló el putazo, güey. Ah, esta sí lo puedo hacer mierda, güey. Si me la acerco lo suficiente. Que... Ah, sí es cierto. Se me la acerco que tiene... Ay, se estaba laggeando, chinga tu madre. Aparte de eso del lag, güey. Jódeme la puta vida, güey. Aparte del puto lag, güey. Ah, no mames. Es de fuego, seguramente. Es de fuego, seguramente. Mierda. No estoy muerto, güey. No estoy muertísimo, güey. la chica de tu madre se lo tengo que matar en la primera toma aunque tenga daño y con que con que esta vieja le pueda le pueda marcar casi toda la vida tengo que mierda wey me bajo mas vida el amigo y un chingo de diferencia no estoy muerto y aparte se traba wey y se atora wey jodeme jodeme y 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 me lo me lo regresa chinga tu madre qué mierda güey me lo regresa si le pego me lo renguerde chinga tu madre ay 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 es puro es puro puto fuego estoy muerto güey jaj esta mierda güey ay se me ha ido re mal güey puros puros perros fuego güey y lo peor es que lo peor es que ya me conozco el juke si me pongo uno de agua me va a salir me va a salir puro de tierra y van a ver esa dicho y hecho y van a ver esa dicho y hecho y van a ver verdad otra que tengo uno de agua van a ver que me va a parecer un pinche tin de tierra güey y 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 de agua tengo tengo ventaja y y y y y y y mínimo ganamos 2 con ganar otras dos ya las hemos mierda me fue mal pero en fin con llegar a la 3 está bien hasta luego